En el espacio donde yacían las Torres Gemelas, se construyó el museo y la plaza 9-11 Memorial, el lugar del caos, donde el terror se apoderó de miles ese día. Es ahora una de las zonas más tranquilas de Nueva York. El único sonido aquí es el agua cayendo de dos enormes cascadas, donde recuerdan a las víctimas. Triste, muy triste, demasiado triste. Más que un sitio turístico, es un sitio que genera demasiada nostalgia. Los atentados ocurrieron un año antes de que Laura Camila naciera. Para su padre, Marco Vaquero, es importante que las nuevas generaciones conozcan de cerca uno de los capítulos más oscuros de Estados Unidos. Y a pesar de que yo no lo viví, con todas esas imágenes que vi en el museo, la verdad me conmociono mucho, demasiado. El museo es visitado por miles diariamente, pero ha enfrentado enormes desafíos económicos para mantenerse y reabrir tras la pandemia. Lo recorrimos por dentro, donde guardan los recuerdos, los objetos, papeles que salieron volando por el cielo, osos de peluche que quedaron a mitad del camino, zapatos empolvados y con rastros de sangre, estructuras de hierro que cuentan la tragedia. Fue exactamente donde el avión entró a los edificios, donde impactó a los edificios. Que tú puedes ver que el acero no se rompió, sino que se dobló del calor. Solo una pequeña fracción de la antena de comunicaciones celulares en la Torre Norte fue recuperada. Increíblemente, una ventana del piso 84 de la Torre Sur quedó intacta. Este camión de bomberos es uno de los primeros que llegó a la escena ese 11 de septiembre. Esta es la parte de enfrente donde se siente el conductor y quedó totalmente destruida por los escombros que le cayó de una de las torres. Ninguno de los 11 oficiales que estaban aquí adentro sobrevivieron. La desgracia se vuelve evidente con los rostros. Cada historia de vida es contada entre objetos, cartas de familiares y fotografías. ¿Y qué significa el azul en la pared del recuerdo? El azul es un fenómeno que ocurrió el 11 de septiembre del 2001, que fue el cielo fue completamente azul en todos los 50 estados. Tiene 2.933 tonos de azul que representan cada una de las víctimas. Por estas escaleras escaparon los sobrevivientes. Es correcto. Estas eran unas escaleras que estaban ubicadas en la parte de afuera de una de las torres hacia la calle Bessi. El 28 de mayo del 2002 se removió la última columna. En ella, bomberos, policías y rescatistas, los héroes del 9-11, dejaron su huella. A partir de entonces dio inicio una nueva era de resistencia y fortaleza. Ante la desgracia, la esperanza de un nuevo amanecer se mantiene firme. Al igual que este, el único árbol sobreviviente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.